Si me salen granos, no sabía que eso. Intento de opina. Pero voy a la línea en su exceso de la función. Ay, que van los tics. Ustedes son los tres de su gloria. Nunca olviden su gloria. Brillo y van a granos. Antes del concierto, no veo la luz de maquillaje acecha. Porque acabo muerta y la granos me desmantelan. Así también como Tana Paola. La social con acecha. La línea especializada de productos que limpian y previenen las imperfecciones gracias a su exclusivo antiacnil 3. Y olvidar todas las imperfecciones.